El Castillo, me da mucho gusto compartir esta mesa con el Castillo y con Rafael Gaitán. El día de hoy lo que nos convoca es esta exposición que integra el trabajo de Rafael, que debe tener como unos 20 años de trabajo. Aproximadamente. Sí, digamos, hay de todo aquí. Y bueno, les comentaba que hace unos días platicábamos Rafael y yo de la posibilidad de hacer esta plática, de dialogar un poco sobre sus procesos, sobre sus búsquedas. Yo soy pintor también y nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que unas tres temporadas, yo ya en este mundo contemporáneo funciono por temporadas. Yo digo que las temporadas duran 10 años, una década. Y bueno, tenemos tres temporadas de conocernos y casualmente hay algo que me parece súper importante porque estamos en Escapotzalco. Yo realmente acabo de descubrir esta Casa de la Cultura, este recinto sagrado de este lado del mundo, de esta delegación que compone nuestra extraordinaria ciudad, no tan grande y monstruosa, pero les voy a decir, o sea, justo hace tres temporadas, nos conocimos el maestro Baitán y yo en una beca que nos dieron de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y ahí coincidimos con un célebre pintor que también es un gran amigo nuestro, que se llama Agustín Castro, Castro López, que en ese entonces todavía formaba parte de un célebre espacio que había aquí en Escapotzalco, que era el Taller de Pintura de Escapotzalco y el TPA todavía estaba. No lo integraba en ese momento la maestra Rocío Caballero, que también es otra célebre pintora, Chito Lola, de este lado del mundo. Y qué más estaba, o el parque, y bueno, ahora sí que... Y entonces ahí, digamos, que para mí fue muy importante, porque yo acabo de terminar la carrera de Artes Visuales en la Escuela de Artes Plásticas, y el maestro Baitán, él es egresado de la Esmeralda, ¿no? Y entonces, de alguna manera, en ese momento coincidimos y empezamos a compartir el trabajo y las búsquedas. Y entonces, bueno, os quería comentar eso, porque digamos que algo que también me une al maestro Baitán es que sí hay una gran amistad de hace varios años, y también, ¿saben qué? Hay como un gusto, sobre todo a mí, hay algo que me fascina del trabajo de Rafael, que tiene que ver con... Yo digo que su trabajo es profundamente cinematográfico, ¿no? Hay una mirada cinematográfica, ¿no? Y me gustaría comentarles, yo siempre lo molesto, digamos que el maestro Baitán a veces es como muy reservado por esos procesos, y entonces yo siempre lo torturo porque hay una gran influencia de Edward Hopper y de Norman Rockwell, porque digamos que estos dos, uno un diseñador célebre, ilustrador, y el otro es un pintor extraordinario, también muy influenciado por el cine, y viceversa, también el cine influenciado por él, que además ha sido revisado últimamente por varios cineastas, entre ellos, Ben Benders, etc. Y digamos que es muy importante revisarlo, pero les voy a decir, o sea, digo que es muy cinematográfico el trabajo de Rafael, porque digamos que cuando en su trabajo, que sí hay un interés profundo por la intimidad, por el espacio de la casa, por el género de la escena, y también por el género del retrato, sus emplazamientos, digamos pensando en esta idea de la cinematografía, desde donde emplaza siempre, generalmente su trabajo, son siempre como unos top shots, o unas picadas, o unas contrapicadas, yo digo que es como muy, como que pertenece un poco como al mundo también del cine expresionista alemán, o tal vez de Orson Weiss, es como este juego siempre de jugar con unos juegos ópticos que siempre aluden a la mirada cinematográfica. Y entonces, y también hay otra cosa, justo como su interés es la intimidad y también la vida cotidiana, sobre todo con los amigos, y sin duda también creo que con la familia a veces, se la viven en el rodaje. Yo digo que muchos pintores nos la viven en el rodaje, pensando en esta idea de que siempre estamos como buscando motivos y buscando formas de compartir nuestra vida cotidiana. Yo realmente no soy un pintor figurativo, no como el maestro Gaitán, pero siempre he admirado esta idea de cómo captura o cómo va ideando sus cuadros. Entonces, bueno, ese digamos que es algo de lo que realmente me vincula profundamente con su trabajo. Y bueno, qué bueno, yo realmente no he escuchado al maestro Gaitán hablar recién en estos eventos sobre su trabajo. Yo el otro día vi un video y me fascina cuando escucho a los pintores hablar de su trabajo. Porque digamos que habemos toda una generación de pintores, les decía ya son tres temporadas, el maestro Gaitán casi tiene cuatro, pero no somos contemporáneos. Pero el asunto es... Un poquito más de cuatro temporadas. Como que muchos pintores nos acostumbramos en algún momento a justo que nos rescatara o nos diera voz un extraordinario auténtico como Eric Castillo, como tantos críticos de arte, o también tales poetas, a veces o simplemente escritores. Yo además crecí con un crítico de cine. Entonces, para mí siempre, digamos que uno de mis grandes placeres es justamente hablar de escritura y escuchar a los pintores hablar de su proceso. Porque sin duda ahí podemos también a veces descubrir que algunos se quedan un poco como en la anécdota. Ah, pues pasó esto y entonces esta era la tarde, hora de mañana, etc. Y hay algunos que son mucho más rigurosos y hablan justo de la técnica. Yo me pierdo más en mis recursos técnicos, en mi paleta, en las temperaturas, de las escenas. Y el maestro Gaetano es como un poco más la idea del reino. Pues hay algo que también me fascina del trabajo de Rafael, que es justo esta idea de cómo lee el día. O sea, hay cuadros que son muy obviamente de madrugada o de plano de la noche, o es el registro de la fiesta, o es el registro de la tarde, de la comida, de los rituales cotidianos, ya sea en la calle también. Si tuvieron la oportunidad de ver algunos de los cuadros están aquí. Hay un poco de todo, pero como les decía, en algún momento, y yo creo que desde el principio de su trabajo, bueno, cuando yo lo conocí, que ella tenía un trabajo, un mundo recorrido, ya estaba este gusto por el ojo de pescar. ¿no? ¿Se recuerdan? Este ojo que como que deforma un poco la realidad y que enrarece la mirada. Y entonces, ahí, digamos, no les he platicado, yo no soy fan, les voy a decir. Y justo aprovecharme esta idea de la mirada enrarecida, del ojo de pescado, les voy a decir, yo no soy fan de estos grandes pintores virtuosos que todavía hay hoy, ¿no? Que son profundamente vitalistas y que se sienten como, no sé, como Johannes Bermel, como algún pintor, ya sea renacentista, barroco, o no clásico, ¿no? Y que realmente proyectan, muchos de ellos, ¿no? Como que proyectan sus cuadros y luego lo hacen con mucho rigor. Y entonces, les voy a decir, justo, tengo, siempre he sido muy profundamente selectivo con la idea de la privilación, ¿no? Y entonces, no me interesa el realismo. Y por eso me encanta el trabajo de Rafael y de otros titulares, porque siempre hay esta carga de subjetividad, ¿no? Siempre hay el deseo de apropiarse de los momentos cotidianos, de la luz, de la escenografía, del evento, y cargarlo de una emoción y de una mirada muy, muy, muy particular, ¿no? Y entonces, eso, digamos, que siempre me ha admirado su trabajo. Y bueno, y hay algo que también me parece que es fundamental, la idea de que siempre hay como una cierta camaradería en sus cuadros. O sea, o bien puede encontrar por ejemplo, hay un cuadro que se llama La Mujer en Llamas, ¿no? Que alguna vez nos platicaba que caminando por las calles de la Condesa descubrió a una mujer que a altas horas de la noche estaba en el espagno, pedaleando y tal. Y entonces le fascinó la idea, ¿no? También es un poco bollero y la misma la mitad que descubre el espacio y tomó una foto y se la llevó. Y entonces es fácil porque por un lado puede hacer eso, ¿no? En la cotidianeidad capturar algo y llevárselo o pitar a sus parejas amorosas o a sus amigos, ¿no? Que a mí me fascina, ¿no? Hay sobre todo un año que compartimos a la Rodríguez que aparece y siempre está por ahí, ¿no? Y lo acompaña en la mirada, en el juego de la vida cotidiana.